Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo y esta vez de Minecraft y pues este vídeo se trata de, pues, que os voy a enseñar lo que enseño en mi casa, que me creé hace unos días y voy a enseñarla porque en múltiplos capítulos voy a ir sacándola, ¿vale? y bueno, vamos a empezar por el piso de arriba, por mi habitación aquí tengo mi cama, tengo la armadura y mis recursos no la tengo aquí, sino que la tengo en otro sitio, ya la veréis luego y aquí tengo mis recursos, diamante, cuero, cosas para tenerlas ahí y tengo aquí, pues, mi arco, el cantado con flechas y tengo aquí una cristalera, que aquí me asomo y veo, pues, mira, los animales, la hierba el pueblo que hay en el fondo, que ahora mismo no veo y mi faro de campero y mis sofás y eso, y ahora vamos a enseñar la planta de abajo que, por cierto, voy a decorarla con cuadros esto pero como estoy en supervivencia, pues no y aquí tengo mis cosas chetaditas tengo el yunque, el aves encantamientos y el horno y aquí tengo la cimera, pues, para tela y decoración y bueno, también aquí atrás, voy a enseñar una cosa que tú entras, por atrás y encuentras, pues, mira, este accesor es de agua, pero no es como todos no te puedes ahogar, o sea si te quedas ahí, te ahogas pero, pero no, yo no me hago, así tengo aquí, aquí, a, como se llamaban así, Anacleto Jr. y Anacleto Padre este es Anacleto Jr. y este es el padre solo que ha crecido y pues voy a quitarlo de Anacleto Jr. y vamos a dejarlo de Anacleto no se ha dejado ninguno vamos a dejar los cartelitos aquí y vamos a ver nuestro Faro Campero bajado por accesor y bueno, vamos a verlo porque me costó bastante creerlo o sea, puedes pasar por aquí vas aquí y pasas por las escaleras tranquilamente o sea, aquí pasas escaleras si ves que ahora mi cámara no tiene tanta calidad es porque no es la misma, ¿vale? y bueno, aquí tengo las agujuras escaleras las armas que aquí tengo la armadura que la encanté el otro día con mucha experiencia y mi espada y aquí tengo más espadas que encantaría más adelante y de ahora adelante haré una serie chula que por cierto, mira lo que tapa esto de armadura que es la leche la voy a dejar aquí guardada por si acaso porque estoy en supervivencia y no quiero perderla así que pues bien la voy a sacar de aquí y la voy a meter en el cofre aunque sea desordenada la vamos a dejar ahí vamos a echar a la oveja de aquí oveja fuera aquí oveja fuera 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 aquí ay madre me acabo de romper todo bueno, podemos subir por aquí por si caerás entonces luego voy a hacer una ronda por la noche de zombies y estaré llamando traiendo zombies y subiendo por aquí y voy a estar abriendo esa puerta y el zombie van a entrar aquí y pues voy a hacer una como un apocalipsis y va a estar muy muy interesante muy chulo y por la noche para cuando esté campeando con mis amigos jugando pues aquí tengo mis antorchas y mira pues si hay un montón de zombies y no puedo salir por ningún lado pues mira me tiro a la piscina y me tiro y bueno eso es todo chicos espero que os haya gustado dadle like si queréis que siga con la serie y si queréis que estos dos salgan a pasear algún día de estos y vamos a cazar animales para tener más comida bueno chicos esto es todo dadle like suscribiros y hasta luego hasta luego